Música Salto igual a celebrar, a mi manera, mis amigos Y de mi corazón, mi hermosa razón, mi hermosa sociedad De la silla su Mi corazón, mi hermosa лесa Como una garrafa como Andorra, cuando diste la banca La rica se había perdido, y me levantó a descubrir Que se me perdió el teléfono, ay, Dios mío, ¿qué me pasó? Se me perdió el teléfono, a tu el mío que andaba yo Se me perdió el teléfono, estaba borrando, cogiendo mi trigo Se me perdió el teléfono, mi gente, ay, Dios mío Se me perdió el teléfono, mi gente, ay, Dios mío Se me perdió el teléfono, mi gente, ay, Dios mío Se me perdió el teléfono, mi gente, ay, Dios mío Amory Amor Amor ¡Suscríbete al canal!